Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como dicen por ahí, lo prometido es deuda, Ariana prometió y vaya que cumplió. Y hace tan solo unas horas acaba de lanzar un increíble sencillo que la verdad es que no nos ha decepcionado. Es por esto que en Chicas Cosmo te presento. Ariana Grande muestra su lado más salvaje y todo lo que es capaz de hacer por celos en su nuevo video. Así como lo escuchas, y es que después de que Ariana Grande nos presentara grandes sencillos como Thank You Next, Seven Ring o Rompe con tu novia estoy aburrida, bueno, era más que obvio que todos los fanáticos sabían que su próximo sencillo tendría que ser igual o más increíble y la verdad es que cumplió como las grandes. Bueno, ahora ha llegado el momento para Ariana Grande de lanzar una nueva canción y como lo hemos dicho en el pasado y en este momento lo reafirmo, Ariana simplemente no pierde el tiempo porque no solamente estrenó un sencillo, sino además un increíble video musical que lo acompaña y el cual lleva por nombre Boyfriend. La verdad es que Ariana ya había estado promocionando el lanzamiento desde prácticamente toda la semana pasada, publicando distintas fotografías e incluso algunos fragmentos del video para su página oficial en su cuenta de Instagram y con esto dándonos también alguna idea de lo que trataba la canción, pero la verdad no estábamos preparados para lo que vimos en pantalla. Como era de esperarse, el título de este tema provocó que todos hablaran acerca de quién podría tratarse dicha canción. Ariana ya había hablado de algunos de sus ex en temas anteriores, como de Pete Davidson, Big Sean, Ricky Álvarez o el mismísimo Mac Miller, por lo que naturalmente los fanáticos pensaron que Boyfriend podría ser un tema que tratar específicamente sobre alguno de sus ex o por qué no darnos pistas sobre quizás un nuevo hombre en su vida, pero no, nada de esto. Esta chica no dejó ninguna señal en esta ocasión. El video completo muestra a nuestra queridísima Ariana Grande lidiando con el monstruo de los celos todo por un chico al cual llama su no novio, con frases como porque sé que somos tan complicados, pero estamos tan enamorados, es una locura. No puedo tener lo que quiero, pero tú tampoco. Además, lo que más llama la atención es cuando canta, pero no quieres que vea a nadie más y no quiero que veas a nadie más. No eres mi novio y no soy tu novia, pero no quiero que toques a nadie más. La verdad es que Ariana canta sobre este no novio y como ella es su no novia, pero entonces ¿qué podría significar esto? ¿Será que cuando escribió esta canción, Ariana estuviera pensando en no querer ver a alguno de sus ex novios con otra persona porque todavía está enamorada de alguno de ellos? Bueno, surge en mi mente la relación que tuvieron Pete Davidson y Kate Beckinsale hace tan solo un par de meses, pero con las letras un poco vagas, la verdad es que no podría asegurar nada de esto. Además, algunas personas están comentando en las redes sociales que bien podría significar el ingreso de un nuevo hombre en su vida del cual ella se encuentra enamorada. La verdad, no la sabemos, pero teorizar acerca de esto está resultando bastante divertido y si no me crees solo vas a ver todos los comentarios que han inundado las publicaciones de Ariana Grande y básicamente el video que se encuentra en la plataforma de YouTube que ya está siendo tendencia número uno. Por último, vale la pena comentar que ¿quién se hubiera imaginado que ver a Ariana Grande lanzándose sobre otra chica mientras le jala del cabello, vestida obviamente con ropa de diseñador o utilizando un arco y una flecha o mejor aún lanzando rayos láser en forma de corazón a través de su bra? Podría ser tan emocionante. Ahora sí, ¿tú qué opinas de este increíble tema? Definitivamente estaremos cantando esta canción durante todo el fin de semana y obviamente no podemos dejar de notar lo bien que luce Ariana en este video. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.